de emoción. Gracias a la gente de seguridad de la policía, gracias a la gente de salud que también se dio cita, nos permitió y nos acompañó sobre todas las cosas durante toda la jornada que hemos vivido. Está todo, todo casi listo para que venga el cantor, para que venga el potro, para que venga a llenarnos de emoción y para que comencemos a disfrutar, querido Juan, de este nuestro cierre. Gracias a Star Group, gracias a la comisión directiva del Club Cachorros que nos permitió hoy ser vuestros compañeros. Claro que sí, y por supuesto, nadie se ha movido, todos se han quedado para seguir disfrutando, está fresca ya la madrugada, este amanecer que lentamente se va acercando, pero él traerá el calor de su voz para brindarles a todos ustedes lo mejor de sí, para seguir haciéndolos vivir de esta fiesta que ha comenzado muy tempranito y que todavía tiene a más artistas para presentarles y para que nosotros, ustedes, desde allí, desde ese lugarcito, puedan disfrutar. Ya se viene, ya se viene Cristian. ¿Ustedes han preparado ese grito chaqueño? Quieren escucharlo al cantor, la gente en el fondo, ¿cómo estamos? ¿Listos para chamamisear? Ya se viene, queda poco. Para que comencemos a disfrutar, para que comencemos a desandar, cada una de sus canciones comienzan. Comienzan el rasguido de las guitarras y es el anuncio de que la fiesta está por comenzar, de que el momento está presto para que comencemos a disfrutar. Señoras y señores, nos vamos preparando porque estamos a minutos de anunciarles que aquí la fiesta comienza, aquí la fiesta tiene nombre, aquí está con ustedes... Cristian Herrera, bienvenido al festival. Aquí está el potro. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para darle la bienvenida a este cantor que trae toda esta emoción! ¡Lo llamamos juntos! ¡Vamos! Aquí está, bienvenido nuevamente, Cristian Herrera. Buenas noches festivaleras, quiero compartir esta fiesta maravillosa con todos los niños de aquí y del mundo. Sueñen como él soñó, porque los sueños sí se hacen realidad. Nació en un pequeño pueblito y desde allí envió mansiones a su patria, al amor, a la vida y a los niños. Su presidio representa el paisaje y el canto del monte yaqueño. Sus canciones en las noches vivan como un tesoro preciado. Cantó y canta en los festivales más importantes del país. Con el llanto del caí, repicar de los bombos, el romper de las guitarras. Aquí llega para cantar desde morillo para el país. Antes de que salga el sol, ya se atiza, un charla para regar las tortillas. Un charla para cantar desde morillo para el país. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Atrovecia el cordal en el campo, la charata ya suelta su canto. Ya se tosa el vagual de Balanchivas Y el situar de copiar de la vida Saldícate al carro con el chaco Al caser firme como el quebracho Si tanto pa' el corral y voy dispuesto Si en las horas el chile pampa viejo El joyullo cantor por la sienta Me acompaña a huellas mañas viejas Cascoteando la tarde se escucha Un concierto de los dos se juntan Cascote al carro con el chaco Al caser firme como el quebracho Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Estamos de fiesta en Salta hermanos queridos Y quiere el grindito de la paisana Si me preguntan de dónde soy Que es por mi modo de cantar Hoy me he dicho de un vagual Donde soy del cadena Llevo mi chaco a donde voy De las casuelas soy cartón Al lloverme como va a dar Soy como iguana pa'l calor Para que alabre un corazón Cargó mi chaco en el morón Son como miel pa' la atracción Si alguien sacude mi panal Juntado en verso Dice en mi Deberado con el de ayer Tengo afirmando mi raíz Dejando huellas al andar Capacitado el chaqueño Validia con la desventaja Salta esta de fiesta Señores, no se me quede En la sequía soy tenaz Tengo una bújula pa' barriar Y las abejas que al zumbar Musicalizan y pesan Huele a perfumia montarás Cercando al hijo de mi voz Justo a la ropa del chañal Puse mangar como el mismo De las entrañas del huichín Nace mi canto soñador Del niño cloncho que hay en mí Mi corazón se hace canción Dice en mi Deberado con el de ayer Tengo afirmando mi raíz Dejando huellas al andar Llorar a tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lágrimas hijitas Se mira el cielo Se mira el cielo Como dos estrellas Brillando la luna Se esconde el todita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna A la vuelta Hachala en mi sueño Pero la distancia Me toma el sueño De ser tu dueño Pronto irá a buscar El genita leñita De mi querer Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelva a buscar No vuelvas a recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso Que es muy penoso De esa vuelta De esa vuelta Hachala en mi sueño Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto irá a buscar El genita leñita De mi querer Te he prometido Te he prometido Cuando has querido Yo te supe dar Solo he querido Así me dejás Sabiendo que mañana Te irás con loco Y como dice Santa Chico ¡Vamos! Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor Que bonito Conociste La dormida Macho de la fiesta Sube, sube, sube Sube, sube Seguimos cantando No se me quede Mi santa, querida Sube, sube, sube Sube, sube, sube Te he prometido Sube, sube, sube Cuanto has querido Cuanto has querido Yo te supe dar Solo un querido Así me dejás Sabiendo que mañana Te irás con loco A cantar Me encanta Santa Chico Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor ¡Cantar! 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 un mensaje de texto, ando escarbando el desprecio, la noche sangra por ella, y en ella queda el desvelo, como quisiera algún día, acariciar tu regreso, y volcamos con ti. Y no hay consuelo para mi olor, y este soy yo, el que te escribe con el corazón, parando por la que está mi amor, y espero que tu vida sea mejor. He dado vuelta la hoja, quiero cambiar mi destino, Yo ganó para que vuelvas Ya no le encuentro el sentido Para enamorarnos conmigo Queremos que muchas veces Que para los tiempos más duros Lloreces siempre más fuertes ¿Cómo cantan los presidencias? Qué bonito hermanos Muchas gracias por la buena onda Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la testa de amor Y espero que tu vista sea mejor Las manos, las manos, las manos ¡Sí, Miquel! ¡Sí, Miquel! ¡No se me cae! ¡No se me cae! ¡No se me cae! ¡Fue que los amos no parecen todo ser! ¡Seguimos! ¡Cuchero! ¡Sapuca! ¡A derаем! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Hacen de censo! Muchos años han pasado de la universidad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo yo llegaba Una guaina me esperaba recostada en la extranjera Era una flor veinteañera que gané en las cuadreras Oh, gaseo compañero, tus huesos blanqueando están Y tu recuerdo se va, como se fue en la pueblera ¡Y el Zabuca y Sardeño! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, hermanos queridos! Fuertes los aplausos para cachorros. Felicidades por estos 40 años, hermanos. ¿Cómo la estamos pasando? Salten, bailen, canten. Yo les cuento así nomás. No se pongan graves. Nos queda poquito tiempo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó el día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mi manera para no ser de nuevo eso que siempre fui y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de vida y va a ser nunca de regreso. Ya que le borraste el contacto al corazón, ese día ya me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente. Y si pudiera hacer algo diferente, lo ha dicho todo diferente. Y si tengamos un propósito, nada de esto no propósito, no es secreto. Y ahora que estás sola dime si me estás en el reno tan solo un poquito, quiero saber si te ven de lo mismo. Y a mí, que a mí, que a mí, que a mí, no es secreto, perdóname por no abusarte y todo mi defecto. Y ahora que estás sola dime si me estás en el reno tan solo un poquito, quiero saber si te ven de lo mismo. Y a mí, que a mí, porque yo no puedo respirar sin mí. ¡Qué bonito, qué bonito! Yo sé que pasarán los años que en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño, eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro el que te canta el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer día que hicimos, y si no recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo. Y si no quiere decir que nos confundimos, pero yo sé que adentro a tuyo todavía sigue vivo el sentimiento. A ver, dime que no, a ver, dime que no eres secreto. Y ahora que estás sola dime si me estás en el reno tan solo un poquito, quiero saber si te ven de lo mismo. Y a mí, que a mí, que a mí, que a mí, no es secreto, perdóname por no mostrarte todo mi defecto. Y ahora que estás sola dime si me estás en el reno tan solo un poquito, quiero saber si te ven de lo mismo. Y a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. Y a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. De un lado, para el otro, de un lado, para el otro, de un lado, para el otro. Estamos de fiesta en Salta de Alí, mi hermano querido. Es un placer venir a cantar aquí y recibir este cariño hermoso. Muchas gracias por la buena onda. ¡Quiero el grito de las solteras! ¡Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada y nunca me. Una monisteriosa, ¡ay! ¿Qué me decía? ¡Ay! ¿Qué me decía? Tú serás mi guagotero y yo muy azotado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía. ¿Cómo está? Le cambiaba y nada No cambié la gasolina y nada No tocaba la bocita y nada Mi barca me descupaba ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Con tan buena, con tan buena dirección ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Con tan buena, con tan buena dirección ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Y los pasitos prohibidos Todas las manos arriba Todas las manos arriba ¡Cómo me gusta la grama! Ahí va queriendo Y le va firmando el paso Que bailaba la morena Al moreno que soñaba De vivir la vida entera La esperanza le dio un beso Vigiendo la primavera Los moreno que soñaba ¡Vigiendo la esperanza! ¡Vigiendo la esperanza! ¡Vigiendo la pierna y cadera! ¡Vigiendo la esperanza! 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 Nos tenemos que ir, gente linda Yo se los prometo Se los juro Que no tengo ganas de irme Pero hay que cumplir Hay normas, hay condiciones El festival a las 6 de la mañana Se tendría que cortar Lamentablemente quedó Tunay también No va a poder actuar Pero bueno, nos vemos prontito por acá Me encantaría poder quedarme dos horas más Nos vemos el 4 de mayo en el carril Nos vemos el 30 de abril Ahora aquí también en Güemes Nos vemos el 16 de junio en Vaqueros Gracias por el cariño, hermanos queridos A todos los que han ido a Morillo A apoyar nuestra causa De Morillo Canta por los Niños En nombre de los niños Y de nuestra sociedad de Morillo Muchísimas gracias, hermanos queridos Hasta siempre, los queremos mucho Nos vamos señores Yo no te merezco nada más Quizás no sepa amarte Me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te has Quiero para enfrentarme Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero ver ¡Anda todos, salta, señor! Por andar de gira en corazón Un montón de dores, pobre Dios Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en corazón Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió Tendré que hacer un cambio No puedo andar de gira en corazón No puedo andar así de falla El tiempo no perdona Y solo quedaré en corazón Y solo quedaré en corazón ¡Anda todos, salta, señor! Por andar de gira en corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en corazón Un montón de errores cometió La palma, la palma, la palma, la palma Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Ya no te merezco amor Ya perdí la cuenta De gira el corazón Un montón de errores cometió En nombre de Isidro, de Jero, de Valentín, de Mauri, de Mía, de todos los niños Nos vemos en la próxima, los espero Los queremos mucho Hasta siempre salta una emoción tremenda me llevo hermanos queridos Gracias por todo Todo el mundo saltando, nos vamos a dar Muchísimas muchachos Gracias Adiós Señoras y señores le renovamos el aplauso para Cristian Herrera y su banda Gracias Cristian Gracias Cristian, nos encantaría seguir brindándoles Pero bueno Hay después Somos una empresa creada para realizar su festival Fiesta o evento Grabado o transmitido en vivo Para todo el país Producción televisiva Brocats Cámaras, trúas, en alta definición Y la experiencia de profesionales Somos 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 Profesionalismo y tecnología en televisión Y estamos donde usaba Quienes que tenemos